Lo mismo mi carrera, digo, también ha sido un empezar de cero. Claro, claro, yo lo sé. A ver qué tanto te podemos sacar, ¿verdad? Vamos a ver. Es verdad, es verdad. Llegó mi primera guitarra con 12 años y luego con 15 años ya estaba escribiendo mis canciones. En ese entonces Rosa era manager de Alejandro Sanz y Miguel Bosé. Ah, nada más de ellos. Dile a Marco que a pesar de que todavía no lo hemos firmado, se considere ya artista Warner. Guau, Marco, ¿qué sentiste? No, eso fue un momento inolvidable. Pato, eso es una de las cosas en la vida que dices, o sea, valió la pena nacer, ¿no? A partir de hoy, que es la canción que canto como invitada a Maite Perroni. Y luego viene la nominación al Grammy, fue por nada, nada, por el sencillo, por el disco. Como artista revelación. ¿Qué sientes cuando tu canción creó historias de amor? Pues, Pato, es algo que da sentido a mi vida. O sea, más grande incluso que encontrarme frente a 45.000 personas en la Feria de San Marcos, en 40.000 personas en la Feria de Durango. Son emociones fuertísimas. ¿Te inspiraste en alguna mujer para escribir nada de nada? De nada de nada. A ver, dinos la verdad. Nada de nada. ¿Se inspiró Marco de Mauro en alguna mujer? Que nos cuente. Mira, de nada sucedió esto. Yo estaba de viaje en Miami en ese entonces. Pato, me regresé a casa que estaba tan cargado de ella, tenía tantas ganas de poder decirle todo de mí, que justo escribí esta canción. Quisiera cantarte una canción que te dijeras todo de mí. Me imagino la euforia. Yo te acompañando, he estado contigo en shows, en backstage. Es una experiencia maravillosa. Gracias por invitarme. ¿Y qué sientes después de que terminas un show, Marco y Mauro, y se va a todos y te vas a tu hotel? Claro, la experiencia de poder subir a un escenario y estar frente a 40.000 personas que cantan y corean tus canciones, es la cosa con la que he soñado desde que tengo seis años. Es una cosa maravillosa. Pato, para mí la música no es solo un trabajo, ¿sabes? La música es lo que me define. La música es mi vida y mi propósito de vida. O sea, mi propósito de vida para mí es usar la música para inspirar a las personas a través de mi música de lo mejor que yo puedo darle. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo soy Pato Cortés. Y hoy tenemos un invitado de lujo, directamente de Italia, pero bueno, viviendo en México desde hace muchos años. Un gran amigo, cantante, compositor y pues algo de poeta también y escritor. Está con nosotros mi queridísimo Marco Di Mauro. ¡Eh, querido Pato! ¿Cómo estás? ¡Eh! Mucho gusto, mucho gusto que... Oye, querido, gracias. ...recibes mi casa. Gracias por recibirme en tu casa de campo. Un gustazo, eh. Yo sé que no te gusta recibir a ti, a medios y a estas cosas, pero gracias por recibirme. Es una casa así muy, digamos, aquí es el lugar privado, ¿no? Un poquito en donde tengo mi vida más familiar, mis perros y todo, ¿no? Entonces, pero, digo, tú, un amigo como tú, por supuesto, siempre... Muchísimas gracias. Bienvenido. ¿Cuántos años ya de conocernos? Me han dicho muchísimos, ¿verdad? Sí, bastante, sí. Así es. ¿Dirías que es tu refugio? Pues eso, eso, exactamente eso. Bravo, Pato. Es exactamente mi refugio. Me encanta la naturaleza. Aquí tengo atardeceres todos los días, aire limpio, ¿sabes? Convivo con mis perritos, que amo mucho. Es una casa, además, que yo diseñé y construí para invitar a vivir aquí a mis papás desde Italia, para poder estar cerca, porque son personas que amo mucho y los extraño mucho todos los días. Digo, México es un país que amo profundamente, pero también extraño a mi familia. Entonces, me gustaría mucho poder hacer que vengan aquí a vivir, ¿no? Claro, yo te he visto que te avientas tus conferencias con tus papás de muchas horas y, pues, me imagino, ¿no? Del otro lado del continente eres muy apegado a ellos. Sí. Tienes un hermano también, ¿verdad? Tienes un hermano que está casado y vive en Colombia desde ya unos 20 años y tiene dos hijos, mis sobrinos, ¿verdad? Y, pues, ahí está, ¿no? Ahí está un poco su vida y, pues, estamos un poquito por eso, ¿no? Un poco perdidos todos en diferentes partes del mundo. Como mis papás están solos en Italia, por eso he pensado en crear este lugar para poder invitarlos y poder tenerlos cerca, ¿sabes? Poder cuidar también de ellos ahora que entran a lo mejor en una etapa más ya mayor. Y, pues, yo creo que la familia sí es algo que hay que siempre cuidar mucho, ¿no? Además, digo, mis papás me han dado todo lo que podían. Entonces, me gusta mucho la idea de que pueda también darle algo acá. Claro, corresponder. Cuéntame, Marco, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu infancia en Italia? ¿De qué parte de Italia eres? Soy de una ciudad que se llama Reggio Emilia, que está en el norte, como entre Milán y Florencia, más o menos. Ok. Mi familia es una familia muy normal, no es una familia así rica y no es una familia pobre, ¿no? Clase media. Clase media, exacto. Entonces, digamos, hemos tenido todo lo que era necesario tener para poder, por ejemplo, estudiar, ¿no? La prepa, la universidad, etc. Y, pues, y desde ahí, digamos, también hemos tenido que luchar porque, como te comento, tampoco es que tuvimos fácil las cosas, ¿no? Lo mismo mi carrera, digo, también ha sido un empezar de cero. Claro, claro, yo lo sé. Y, aparte, tú estudiaste, tú eres abogado, ¿verdad? Yo he estudiado Derecho, es correcto, sí. Eres abogado, casi nadie sabe que eres abogado. La amistad que tenemos, me has platicado muchas cosas que, bueno, a ver qué tanto te podemos sacar, ¿verdad? Vamos a ver. Es verdad, es verdad, efectivamente no, nadie sabe que he estudiado Derecho. Cuando yo era jovencito, antes de estudiar en la Universidad de Derecho, quería inscribirme en el conservatorio y mi padre no quiso. Me dijo, no, pues, vas a estudiar para vivir bajo un puente, ya sabes, la idea. ¿Qué dijo? Músicos se mueren de hambre. Se mueren de hambre. Entonces, tienes que decidir una carrera decente. Yo le propuse literatura, me dijo que no, le propuse historia de arte, filosofía, tampoco. Hasta que con Derecho ya coincidimos. Y el intercambio era, ok, tú has una carrera normal, que fue Derecho, y yo te dejo seguir también, por otro lado, con la música, con agrupación, escribir tus canciones, si quieres intentar ahí que se sale algo. Entonces, tú empezaste con la música, ¿a qué edad? ¿Ya desde antes de entrar a estudiar Derecho? Sí, yo, llegó mi primera guitarra con 12 años y luego con 15 años ya estaba escribiendo mis canciones, tenía una agrupación, salíamos a cantar, sabes, cover de todo tipo. Y poco a poco empezamos a hacer canciones mías en vivo. Y luego, como siempre, sabes, los demás se han ido un poco perdiendo, quién se ha casado. Tenías una banda. Tenía una banda. Quién se ha casado, quién, pues, ha decidido que eso no le daba de vivir y entonces ha buscado otro trabajo, etc. Al final le he quedado solo, ¿no? Y he seguido, he seguido, aunque ha sido dificilísimo, porque, pues, no, como te comento, no conocía a nadie, o sea, así, de cero. Yo veía los discos, le daba la vuelta, intentaba ver quién era el manager, intentaba contactar con el manager, con la disquera de un artista u otro, y han sido muchos años de intentar continuamente tomar contactos. Te tocaron los discos estos, los acetatos. No, los acetatos no, pero el CD. Ah, bueno, porque, digo, nos estará viendo de muchas edades, les tocó los acetatos, luego viene el CD, y ya ahora las dos generaciones ya es todo digital, todo es Spotify y demás. Y bueno, Marco, ¿cómo fue que decidiste ya empezar una carrera tú como solista? Tus amigos de tu banda se desintegraron, tú ya eras abogado, y ¿cómo empezaste tú? Sabes que yo, bueno, mientras, o sea, digamos, primero que la música siempre ha sido mi gran pasión, o sea, desde que era pequeñito, me encantaba cantar, me encantaba, disfrutaba muchísimo escuchar música toda, o sea, la música clásica, la música de ópera, la música pop, y entonces, la verdad, he tenido influencia de mi hermano, que es mayor, que también me pasaba todo lo que era música de los 80, 90, no, pero le encanta la música también, tiene mucha cultura musical, y entonces me pasaba todo lo que era... Son como tus influencias. Como influencias. Y entonces, la música siempre, de verdad, yo ya con 15, 16 años, cuando mi padre empezaba a preguntarme qué quieres hacer con tu vida, empezaba yo a pensar, ¿sabes qué? La música siempre estuvo en mi vida, es la pasión más fuerte que tengo, tal vez sea por ahí, ¿no? Pero de ahí, de sentir que es una gran pasión y que podría, tal vez, ser lo que te define tu propósito de vida, a luego concretarlo, consiguiendo un contrato, o que alguien te escuche, te dé la oportunidad de grabar algo, pues pasan mil años, ¿no? Sí. Conozco la industria del espectáculo, de la actuación, y creo que la música es la más difícil, ¿no? Tú dirías lo mismo, hay miles y miles de músicos extraordinarios, y creo que es una carrera en la que no depende tanto de ti. No sé, ese es mi punto de vista, no sé tú qué opinas. Pues, efectivamente, mira, como en otras carreras, efectivamente en la música también, digamos que el talento no es suficiente, lamentablemente. No es suficiente el talento para poder llegar, necesitas efectivamente también tener oportunidad de tomar el contacto con la persona justa, que tiene a su vez el contacto con otra persona justa, que con otra persona justa, y entonces las cosas se van acomodando. Por eso es muy difícil, por eso yo he tardado desde los 15 años hasta los 27 que firmamos el contrato. De hecho, así te pasó a ti, bueno, ahorita en un momento, si nos quieres platicar cómo fue, porque, pero no nos adelantemos. Entonces, estás en Italia, empiezas a hacer tu música, música propia, a cantar, y ¿cómo fue tus primeros trabajos, donde ya ganabas dinero como cantante solista o cantautor? Pues, mira, en realidad, después de terminar la carrera de derecho, empiezo a trabajar para una ONG, una organización no gubernamental para el desarrollo, en la ciudad de Milán, me vuelvo director general de esta organización, que se dedica a recaudar fondos para ayudar a personas necesitadas de las zonas más pobres del planeta. Entonces, he viajado también en razón de esto, por ejemplo, en la India, en África, en el altiplano de Bolivia y de Perú, en la misma Colombia, en Brasil, en el Amazonas, hemos ayudado de verdad muchísimas comunidades en intentar, ¿sabes?, crecer, por ejemplo, en las escuelas, la asistencia sanitaria, etc. Ha sido un trabajo bastante importante. Mientras yo trabajaba ahí, lo que yo ganaba lo utilizaba para grabar luego, el fin de semana, mis canciones, intentaba enviarlas por e-mail a alguna disquera o comprarme el boleto de avión para ir, no sé, a Madrid o a Miami para ver si podía coincidir con el director de alguna disquera, evidentemente sin cita, porque no me la daban, con lo cual era ir ahí, entrar, meterte y esperar, la señora que te decía, no, mira, pues que no te va a recibir, está afuera todo el día, bueno, tendrá que regresar, me quedo aquí. Y hay horas y horas, ¿no?, y hasta que a lo mejor coincides, no, medio te recibe, medio no. Entonces, han sido, luego te digo, muchos años, alguna anécdota que también había tenido ocasión de comentarte, ¿no? Sí, y ¿por qué querías llegar a España o a Miami y no en Italia? Había intentado también en Italia, fíjate, pero no, pues Italia como que, digamos, era un mercado más pequeñito y yo pensé, si tengo que sufrir igual a llegar siendo, teniendo una oportunidad de la música en Italia o a llegar a tener una oportunidad de la música en el mercado latino, que es mucho más amplio, mejor sufrir para algo más grande que para algo más pequeño. Claro, entonces, ¿tú pensabas cantar en español? En español, entonces, aprendí el español, de hecho, de propósito, o sea, justo para ir proponiendo mis canciones. O sea, ya tenías un plan. Tenía un plan. Aprendiste español para cantar en español. Exacto. Ok, porque hay gente que piensa que eres italiano, pero vives en Italia, hay gente que dice, y mexicano, italiano, no sabemos bien, pero bueno, ya nos estamos enterando. Claro. Italiano 100%, aprendes español. Italiano 100%, aprendes español. Incluso, por ejemplo, la ONG por la que trabajaba era española, con lo cual ya lo podía hablar bastante por trabajo y todo. Cuando llegué a México ya realmente lo hablaba, ¿no? Ok, ¿y cómo llegaste a México? A México finalmente, mira, después de miles de sucesos, de intentos, etcétera, sangre y lágrimas, ¿no? Así, finalmente pude llegar a tener una cita con una manager que se llama Rosa Lagarrigue, una manager muy importante en la industria musical. En ese entonces, Rosa era manager de Alejandro Sanz y Miguel Bosé. Ah, nada más de ellos. Nada más de ellos. Y bueno, pues ella escuchó mi música, conseguí una cita con ella, ella escuchó mi música, me dijo, dame un mes para decidir. Finalmente, después de una semana, ella me escribió un e-mail diciéndome que lo he compartido con las demás personas de la empresa. Nos encanta, nos gustaría proponerte a Warner. ¡Guau! Todavía no sabíamos qué diría Warner, ¿no? Entonces, pero, pues claro, ya era... Pero ibas con la manager de José y Sanz, ¿no? Ya no ibas como... Es correcto. A tocar la puerta como cualquiera es conocido. Exacto, exacto. Y ella es una experta. Exactamente. Así que sabía lo que estaba ofreciendo. Exactamente. Bueno, pero tú me habías contado que ahí ya habías hecho tu gran éxito, nada de nada, ya lo tenía ahí o era otra música. Digamos, entre las canciones que yo había escrito también estaba nada de nada. De hecho, ya un par de años antes yo le había enviado, ¿sabes? A Warner en estas cosas de esperanza, de ojalá que la escuchen, no sé qué, pero nunca se dio nada y se dio... ¿Hubo respuesta o simplemente nada, nada de nada? Nada de nada, nada de nada y después de dos años con la misma canción, sin embargo, la escucharon, les encantó. Me hicieron una audición en Miami, luego me enviaron a México. En México me hicieron otras dos audiciones. Finalmente dijeron, sí, déjanos grabar una canción de prueba. Grabaron nada de nada, la escucharon. Y esa misma noche, yo había regresado mientras en Italia a ver a mis papás, me llamó Rosa desde España y me dijo, Marco, 11 de la noche. Me acaba de llamar Íñigo Zavala, que es el presidente de Warner Latina, desde Miami, para decirme, dile a Marco que a pesar de que todavía no lo hemos firmado, se considere ya artista Warner. ¡Wow, Marco! ¿Qué sentiste? No, eso fue un momento inolvidable. Para veces es una de las cosas en la vida que dices, o sea, valió la pena nacer, ¿no? Incluso, mira, 10 años de sangre y lágrimas, pero en ese momento dije, todo valió la pena, ¿no? Para ese momento. Tomé el coche, empecé a manejar y no sabía en dónde estaba manejando. Llamé a todos los amigos, era medianoche, la una de la mañana, a las dos de la mañana. A las tres de la mañana me encontré en Roma, había seguido manejando sin saber dónde ir hasta la capital de Italia. O sea, desde donde tú eres, te fuiste a Roma. Sí. ¿Cómo pensando? Ah, sí, coche, sí, 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 contentísimo, hablando con mis amigos. Me decía, oye, son las dos de la mañana, ¿qué me llaman? No, no, te tengo que contar. Era una felicidad inmensa, no me lo podía creer. Qué bonita anécdota, Marco. Sí. Gracias por compartirla y me imagino la felicidad que tuviste. Sí, sí. Y bueno, después se concreta, grabas, la primera canción que grabaste fue, supongo, Nada de Nada. Nada, nada. Es la primera vez que estás en un estudio con presupuesto de esa calidad. Claro, claro, sí, estaba con un productor muy importante que se llama Armando Ávila, con el que grabamos el primer disco, el segundo disco también. Estábamos en este estudio que está aquí en la periferia, digamos, de la Ciudad de México y fue una sensación extraordinaria esto de grabar, de estar ahí ya con personas, ¿sabes? Profesionales, con personas de Armando había, acababa también de ganar muchos premios y todo, era de verdad muy contento. Era de repente en un momento encontrarme en el sueño con el que había soñado toda mi vida. Ahí empezó tu carrera como cantante. Es correcto, ahí empezó mi carrera, se lanzó Nada de Nada, una cosa curiosa, Nada de Nada, se lanzó, fíjate, en junio del 2009. Se programó como un par de semanas, yo creo que la disquera pensaba que en dos semanas ya reventaría, no fue así. Y volvieron a sacarla nuevamente como por noviembre del 2009 hasta como marzo del 2010 y en marzo del 2010 ya reventó muchísimo en todas las radios. Pero esto por comentarte que también efectivamente el trabajo de crear un éxito a pesar de una canción buena. Oiga, una gran disquera, lo que hablábamos de lo difícil, ¿verdad? Ya tenías, tienes el talento indudable. Tienes la canción, la disquera y no pegaba al principio. Aún así, exacto, aún así hubo que empujar, 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 hasta que finalmente ya empezó a pasar en Radio Sola, ¿no? Ya en Radio Sola, eso ya en 2010. En 2010, eso ya llegamos a mitad del 2010. Luego preparamos el segundo sencillo que es Mi vida sabe a ti. Sí. Sale un tercer sencillo que es algo que me falta y terminamos prácticamente la promoción del nuevo disco con A partir de hoy, que es la canción que canto como invitada a Maite Perroni y que fue tema principal de la telenovela de Triunfo del Amor, donde actuado por Maite Perroni y William Levy, entre muchos otros actores. Ok, y fue el soundtrack, digamos, tu canción. Fue el soundtrack, yo, me gustó muchísimo, fuimos también a ver a ellos mientras estaban actuando en el foro, incluso Salvador Mejía, que era el productor de la telenovela, en ese momento quiso que yo participara cantando la canción en el último capítulo de la telenovela. O sea, sales tú como Marco Di Mauro cantando. Salgo como Marco Di Mauro cantando, así, tu vestido de blanco y ellos con un barquito, así. En una escena romántica. En el lago muy romántico, así, de William y Maite, sí. Qué gran experiencia. Y luego viene la nominación al Grammy, fue por nada, nada, por el sencillo, por el disco. Como artista revelación y efectivamente, digamos, hubieron muchos premios esos años porque fue también disco de oro, disco de platino. ¡Wow! Hubo las iluminaciones y participación a los Oyes, a los premios Juventud. Fuimos en Estados Unidos también de promoción con Maite para toda la canción a partir de hoy, que cantamos también los premios Juventud y todo. Entonces, sí, fue un año, bueno, fueron dos años, dos, tres años, hasta el 2012 prácticamente, en el que continúa a moverse este disco de mucho, ¿no? Hasta la producción del nuevo disco ya en 2013 del álbum Te Quiero y de la canción Eres Tú. Ok, nada, nada, sigue sonando. Sigue sonando y sigue creando todavía vínculos, ¿no? Con las personas, que esto es la cosa mejor. La cosa mejor para un artista, yo creo, es cuando te detienen por la calle y te dicen, oye, pues me presenté a mi novia con esta canción, le propuse matrimonio, le di al anillo, ¿no? Estas cosas son maravillosas. ¿Qué sientes cuando tu canción creó historias de amor? Pues, Pato, es algo que da sentido a mi vida, o sea, es una cosa tan grande como esta. Yo recuerdo perfectamente en una firma de autógrafo, fíjate que esta es otra cosa que nunca he contado, pero en una firma de autógrafo recuerdo perfectamente una señora que vino con una joven, me dijo, esta es mi hija, y me dijo, mi hija, tu música le salvó la vida. Entonces, cuando me dijo así, ¿sabes? Yo pensé, qué bonito, pero, ¿sabes? Una frase así, ¿no? Claro. Genérica, y luego me dijo, intentó quitarse la vida hace tres meses, y gracias a tu música se recuperó, retomó ánimo, volvió a tener inspiración, y ahora es una niña que quiere estudiar, que quiere ir adelante con la vida, o sea, cuando me dijo esta cosa, te juro, fue, creo, lo más grande que me ha pasado en la vida. Ay, Marcos, me... O sea, más grande incluso que encontrarme frente a 45 mil personas en la Feria de San Marcos, en 40 mil personas en la Feria de Durango, son emociones fuertísimas, pero cuando alguien te dice, le salvaste la vida, o sea, literal, tu música le salvó la vida. O sea, a mí cuando me dijo así, esta señora, te juro, y con la niña al lado, o sea, la niña habrá tenido 14 años, 15 años, un adolescente. Hasta yo me emocioné, querido, ya me imagino cuántas historias que no sabemos debe de haber de amor, de esperanza. Es correcto, sí, si te pones, incluso sabes, en YouTube, verás cuántos videos las mismas personas por sí solas han creado con música de Marco Di Mauro, utilizando mis canciones para comunicar amor a alguien, hay miles de videos así. Claro, y nos puedes platicar, ¿te inspiraste en alguna mujer para escribir nada de nada? De nada de nada. A ver, dínos, dínos la verdad, nada de nada, ¿se inspiró Marco Di Mauro en alguna mujer? Que nos cuente. Mira, nada de nada sucedió esto, yo estaba de viaje en Miami en ese entonces, y pues justo por lo de la ONG, era como una convención de la ONG por la que yo trabajaba. Y de repente nos encontramos entonces varias personas, habremos sido como 50, 60 personas, y yo empiezo a mirarme sin querer con una chica de ahí, saben cómo pasan estas cosas, ¿no? Se crean un poco de la nada y se da, no lo sé, por qué se da, que ella te busca, tú la buscas con la mirada continuamente. ¿En Miami estaban? En Miami. ¿Ella era norteamericana? Ella trabajaba para la ONG, no, creo que fuese colombiana, me dijeron que era colombiana. Pero trabajaba ahí. ¿Tuviste un romance con ella? No, no tuve nada, de nada, de nada. No, en realidad fue solo mucho mirar, no sé, yo me daba la vuelta de repente a verla y ella me estaba mirando, o ella se daba la vuelta a verme a mí y yo la estaba mirando. Esas cosas que de verdad como una, como un imán, sabes, natural, y poco a poco va creciendo cierta intimidad y confianza, a pesar de que no hayas compartido nada, ni sé el sonido de su voz. Ni un beso. Cero, cero. O sea, pero platicaron o no platicaron. No, cero. O sea, Marco Di Mauro escribió nada de nada por una mujer que vio de la cosa de Miami y nunca platicaron, y es un gran éxito que fue nominado a un Grammy. Pato, me regresé a casa que estaba tan cargado de ella, tenía tantas ganas de poder decirle todo de mí, que justo escribí esta canción, quisiera cantarte una canción que te dijeras todo de mí, que en un momento dijera quién soy, lo que siento y cuánto te haré feliz, sabes? Pensé qué maravilloso sería que existiese una canción de tres, que en tres minutos con una canción tú pudieras decirle todo a esa persona que estás sintiendo que es especial, ¿no? Qué historia, qué historia. Gracias por compartir. Y bueno, ya, pues abusando, ¿nos podrías cantar un pedacito? Sí, por supuesto que sí. Gracias, querido. Un pedacito nada más. Ay, gracias por este regalo. De nada, querido. De nada, hermanito Marco y Mauro. Qué canción, yo la oigo y cada vez que la oigo me es sentir, wow, qué cosas. Y dudo que así. Y bueno, nada, de nada vienen más discos y pues yo te conozco bien y creo que eres una persona muy solitaria. Hace ratito nos platicabas que has estado en escenarios de 45 mil personas, has llenado foros por toda América Latina, Estados Unidos y pues me imagino la euforia. Yo te acompañando, he estado contigo en shows, en backstage, que es una experiencia maravillosa. Gracias por invitarme. ¿Y qué sientes después de que terminas un show Marco y Mauro y se va a todos y te vas a tu hotel? ¿Qué sientes? Platícame. ¿Sabes? Para mí cuando encuentro, digamos, mi público es la oportunidad que tengo de poder entregarme todo, de entregar todo de Marco y Mauro, el 100%. Y entregar uno mismo, yo creo que es uno de los propósitos de la vida. Luego uno decide, puede ser, a su propia familia, a los hijos, al trabajo. Pero esta capacidad de dar todo de ti es algo fundamental, digamos, que una persona sepa aprender eso. Entonces, cuando yo me presento con mi público, yo subo al escenario o a la firma de autógrafo, ¿sabes? O el meet and greet, lo que sea, pensando voy a dar todo, 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 todo. Y lo hago con todo el alma y todo el corazón, ¿sabes? Entonces, la mayoría de las veces que todo esto termina, me siento muy cansado, ¿sabes? Siento que enérgicamente, sí, de verdad lo di todo. Y a veces también, no sé, después del concierto, los amigos, músico, crew, así, ¿sabes? Entonces, dicen, oye, vamos, no sé, a tomar algo, etc. Alguna vez he podido ir, pero otras veces también se me antoja regresar al hotel. Sí, me ha tocado que dices, ya me quiero ir a dormir. Sí, estoy muy cansado y, ¿sabes? Es como, sí, voy a descansar. Claro, la experiencia de poder subir a un escenario y estar frente a 40.000 personas que cantan y corean tus canciones, es la cosa con la que he soñado desde que tengo 6 años, es una cosa maravillosa. Eres bendecido, crees en Dios. Bendecido, por supuesto, sí. O sea, poder vivir, tener el sustento económico de tu pasión, creo que es una gran bendición. Absolutamente, sí. Yo, ¿sabes? Yo, Pato, para mí la música no es solo un trabajo, ¿sabes? La música es lo que me define, la música en mi vida y mi propósito de vida. O sea, mi propósito de vida para mí es usar la música para inspirar a las personas a través de mi música de lo mejor que yo puedo darle, de lo mejor de los valores, de lo mejor del amor, ¿sabes? Y tus letras son hermosas, porque aparte tú eres un músico que escribe las letras y compone las canciones. Sí. O sea, letra, música. Sí. Es maravilloso eso, ¿no? Sí, 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 es un don, por ejemplo, eso sobre el cual no tengo algún mérito, ¿no? O sea, la inspiración no puedes, ningún artista puede expresar y explicar cómo llega la inspiración, de dónde viene, cómo se forma dentro de ti, cómo de repente sale de ti. Cómo te viene una canción, cómo de repente, ya nos contaste nada de nada, de repente así te llega algo y te pones a escribir. De repente sí, puede darse así o puede darse también diciendo, ok, quiero dedicarme un poco a la escritura. Entonces, es un proceso psicológico, tienes que adentrarte mucho en ti mismo, aislarte, ¿sabes? Escucharte mucho a ti, ser muy honesto y empezar a recuperar todos los recuerdos que tengas. Pero como te comento, te digo, la inspiración es difícil de explicar y en esto también está la magia de la música, ¿no? Si pudiéramos explicar cómo nace una canción, sería algo matemático, una geometría, todos podrían hacerlo. Sin embargo, que se trate de una inspiración que no se sabe cómo funciona y de dónde viene, hace que la música sea una magia. Nadie puede explicarlo, entonces es una magia, ¿no? Y tú eres un mago, yo diría. Tenemos un proyecto que ya es una sorpresa y cuando yo te platiqué la idea, tú de repente me hablaste un día y me dijiste, Pato, ¿qué vas a hacer hoy? Yo, ¿por qué? Porque te quiero enseñar algo que compuse. Y yo, pues, pero en mi casa. Y llegaste, me pusiste los audífonos, jamás voy a olvidar ese día. Y te dije, ¿qué te pareció? Y te dije, impresionante, digo la palabra que te dije, pero sí te dije, impresionante, la quiero oír otra vez. Y es una sorpresa que viene, que yo sé que va a ser un gran éxito. Y, pues, ahí me di cuenta de tu proceso creativo. Yo te platiqué algunas ideas y hiciste magia, que pronto todos verán. Y bueno, Marco, ya, a ver, ya hablemos de cosas más íntimas. ¿Te has enamorado de alguna fan? No, o sea, de alguna fan, no. Incluso, digamos que no he tenido mucha suerte en eso, en el sentido que las chicas con las que luego que he tenido como novias en los últimos años, como que medio conocían mi música, medio no. O sea, ya no eran tus fans. ¿Y qué siente Marco de Mauro que vaya a un show y las mujeres lo quieran conocer, les llame la atención su música? ¿Cómo le haces para tener los pies en la tierra, Marco? Mira, eso yo creo que me ha ayudado muchísimo haber tenido que luchar mucho al principio para llegar hasta aquí. Conozco perfectamente lo que es el empezar a trabajar desde abajo, el poder vivir con dos pesos, ¿sabes? Y tus valores familiares, yo diría también. Ah, por supuesto. También los valores que me han dado mis papás, ¿sabes? Tus papás. Entonces, la verdad que sí, o sea, eso me ha ayudado muchísimo. Y también esto de llevar, si quieres, también una vida bastante sobria, ¿sabes? Mucho, digo, muchos imaginarán una vida muy glamurosa, etcétera. Yo, en realidad, soy una persona... No, eres muy sencillo. Ahorita Marco nos preparó una pasta deliciosa y nos invitó a comer. Pues mira, se nos está acabando el tiempo, Marco. Gracias por todo lo que nos has platicado. Y bueno, te quiero nada más tocar un tema. Pero eres una persona muy humana. Ayudas a la gente, pero también a los animales. Tienes a Maximito Campeón, ¿verdad? Que lo hemos visto en tus redes. Es Matilde, son tus dos hijos. Y tienes otros perros que has recogido de maltrato, ¿verdad? Sí, es correcto. Yo amo profundamente los perritos. Me encanta la naturaleza en realidad, ¿no? También esta casa la he diseñado y construido para atraer a mis papás desde Italia. Y la he diseñado y construido en medio de bosques, de valles, ¿no? En una zona de campo. Hermoso, hermoso. Marco y Mauro, ¿qué es para ti la felicidad? Pues yo creo que es la oportunidad de poder realizar mi propósito. El propósito con el que he venido al mundo. Mientras yo pueda cumplir con mi propósito, que para mí es música, ¿sabes? Hacer mi música y compartirla. ¿Eres feliz? Para mí eso es la feliz. Sí, sí. Bueno, la pregunta se la hago a mis invitados, pero bueno, ya me lo habías dicho, ¿no? Estás haciendo tu pasión. Y bueno, Marco, te quiero dar un recuerdo a todos mis invitados. Les regalo esto. Mira, son unas alas para que sigas volando igual de alto. Gracias, querido. Muchas gracias. Siempre hace falta algo así. Te agradezco muchísimo. Para que estemos iguales, póntela. Venga, ahí está, mira. Iguales. Grandísimo, grandísimo. Querido. Muchas gracias, Pato. Bienvenido. Te quiero muchísimo. Igualmente, querido. Gracias por abrirme las puertas de tu casa. Cuando tú quieras. Gracias, querido. Y ya sabes que una pasta siempre la encuentras. Eso, pasta de la vela Italia. Eso. Gracias. Y bueno, gracias por estar con nosotros en esta entrevista-charla con el gran Marco Di Mauro. Yo soy Pato Cortés. Si les gustó esta entrevista, esta charla, por favor denos un like, suscríbanse al canal y no se pierdan la próxima semana. Bye. 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 Gracias.